Bueno, voy llegando al... Yo voy llegando al este, ya. Voy llegando al poste. A la torreta. Mira por aquí. Ay, buah. Hace algo macho, tío. Buah. Está por aquí. Voy a intentar darle caza. Venga, hay... Una duro, yo. Se va a marear. Vamos a hack it, eh. No se llama mucho árbol. Se va aquí arriba, le pillo yo. Sí, hombre. Mira, ha vuelto a chillar y está al otro lado del camino. No ve ni el camino. Lo vas a pillar por ahí arriba, todo lo que te muevo. Está al otro lado del camino y el camino terminará en la casa esa que se ve ahí. Así que... Todavía te queda un cancho. Calla. Le voy a dar yo, chaval. Le voy a dar yo, chaval. Le metieron un canto. Un puto ojo. Porque Doc... Es amigo mío. Estuve el otro día de tapas con él. Ojo. No, no. Estuve el otro día de aquí. Venga, va. No, no, no. No, no, no. No se le ve por alí, eh Le veo Le veo la frente Pero le voy a tirar a la frente A tomar por tu lado Te lo dije, wey Te lo dije Soy Robin Hood Soy el Robin Hood del Logan Boy Joder Ah, era un ciervo normal, creo A ver Nadie mira Ah no, pues mira, era un ciervo de color blanca No me fijé Los reclamos Joder, tú la flecha Cuerpo, hígado, estómago, intestino, hueso de la cadera Vamos a ver la renta Venga, andamos para el puesto Que al final, madre mía Va a llegar el puesto mañana por mañana Se lo había cortado He hecho eso Que podemos ir de P Un poquito Un poquito Se me queda un poco Se me queda un poco Debo quitar el botón El botón este De salir a Windows Directamente De que vinieron los teclados Es una cota mierda O sea El que lo inventó Lo puso ahí Para putear No me jodas El tío Coge se te cruza el botoncito Entre el control y el alt Y esas cosas Me cago en las teclas especiales No me jodas hay cerdos, hay cerdos, hay uno aquí ya, eh, le veo aquí en medio, uff, nos va a costar llegar a la casa, hay cerdos aquí ya, eh, dos, aquí al lado del camino, viene a saltar el camino, hay dos, uno marrón clarito, masculino, y el otro, eh, dos, dos machos, tío, yo ya hay poquitos acá, eh, uno es blanco, tío, es blanco, tío, es blanco, tío, vamos a darle a que es bueno, es blanco, tío, pues desde aquí con el arco, vale, lo voy a reclamar aquí hay muchísimos, eh, vale, vale, me viene, me viene el blanco, viene el blanco, viene el blanco, viene el blanco, no, 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 te matas, se fue, joder, tío, hay que matar al blanco, eh, o tú, yo, quien sea, pero hay que matar al blanco, eh, la cerdas, Si, tenia mil ciento treinta Mil ciento y pico Pero era blanco tío Mírales, esta detrás de los arbustos Viene para acá eh, creo Fíjate con el arco Por no estar ahora tensando algo de esto Y me vienen por... Por el camino me vienen igual tío ¿Tú de cómo estás? Ah, vale Por ahí vienen, de frente a ti vienen dos eh Ojito que te ven Ojito que te ven, yo ya me tumbo Si, yo no me he echado el spray tío, se me he olvidado Pero le tengo para echarme Mira viene Viene el blanco, viene el blanco, viene el blanco Viene el blanco, viene el blanco Cuando le tenga aquí donde la marca Está cae en el suelo le tiro eh Es un cerdo albino tío Es rubio Pusa para morarlo eh Tú, le voy a rear, vale Toma Le ha reao ¿Se han espantado los demás? Sí Pfff Joder Bueno no llegaran mulajos Era... Gordisimo, estaba... Estaba venteando El hijo puta, le tengo que tirar O le tirábamos o le perdíamos Te he grabado Es un bicho bueno eh Tiene bueno colmillas Que blanco tío Que guapo Bueno blanco así como rubio Dalele da, va sangrando como un gorrino Nunca mejor dicho Va sangrando, otra sangre Dios Madre mía Pues no va a sangrando, ni nada Ufff mira otro chalcudis al mismo va bien tocado deja de haber aprovechado igual, haber tirado algo Ramos que con el truquito este mira chico, madre mio madre mio, pues no pierdes sangre el colega gale, bale, aire, muñe, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como rubio. No sé. Nada, un 851. No sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues nada, el dock no ha tocado nada, o sea, que cabrón, que cabrón, nada, nada, no ha movido ni una herramienta, hijo de puta. Más ya no le toca la avenida del estajo al cabrón. ¿Dónde está la data? ¿Qué guapo? 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 ¡Gracias!